Los galardonados y los premiados en esta gala realizada por la Confederación de Periodistas del Ecuador hablaron para Mejía TV Lo único que nosotros estamos desarrollando es precisamente entregándoles al mejor hombre en esta estatuilla capaz de que ustedes a través de este medio de comunicación puedan darle al mundo puedan darle en este caso al cantón lo que quiere y lo que desea es decir, buena información, buena orientación a aprovechar este medio de comunicación para decirle que en el Ecuador todos podemos está bien que la crisis económica, la situación social, la situación política puede ser bastante crítica para unos, para otros puede ser positiva pero eso es parte del desafío que nosotros tenemos los ecuatorianos pero los ecuatorianos somos de ahínco, somos de trabajo, de esfuerzo y vamos a salir adelante precisamente para poder entregar a los medios de comunicación social porque juegan un factor importantísimo que fundamental es que los medios de comunicación jueguen este factor de informar, de orientar de decirle a la población con ética, con investigación periodística llegar hacia ellos, no en base a suposiciones o en base a tendencias políticas al contrario estamos aquí nosotros para poder decir, poder desarrollar, poder enfrentar lo que sucede y para ello está el periodismo nacional y hago llegar nuestro saludo a todos los machachenses y que mejor de que ellos se sientan satisfechos cada vez de que prendan el televisor cada vez de que vean este canal, sintonicen, aprueben, desaprueben, cuestionen, no cuestionen pero lo importante es que estén en la sintonía esto es un desafío que ustedes tienen el entregarles de esta estatuilla quiere decir que van a seguir el ejemplo de Loyal Padre así es, y bueno pues nosotros simplemente como un canal local lo que hemos tratado es de ayudar a la comunidad yo creo que los canales locales tienen mayor desafío que los canales nacionales o internacionales tenemos nuestros televidentes y hacia ellos vamos entonces el punto fundamental es hacer de que este canal sea una necesidad y en base a la necesidad va a existir una solución ustedes van a hacer el camino para solucionar tantos problemas que tiene Machachi gracias, muy amable y felicitaciones a ustedes que hacen televisión en el Cantón Meguía en Machachi pues y muy contentos la verdad que Código Fútbol es un programa muy joven tiene recién al aire su cuarta temporada y se pensó desde el primer momento a través de un canal a nivel nacional e internacional como es Ecoavisa de compaginar gente de experiencia con gente joven en su gran mayoría están chicos que están haciendo sus primeras armas en el periodismo deportivo pero realmente han caído muy bien porque eso sobre todo es importante en televisión tener receptividad ante la gente y haciéndolo con dedicación, con profesionalismo, con respeto hacia el televidente pues realmente se van consiguiendo las metas y yo hablo a nombre de ellos porque yo tengo algunos años ya haciendo actividad periodística en la radio y en la televisión pero me alegra mucho de poder estar liderando este grupo y compartir con muchachos que nos van tomando la aposta a quienes hacemos actividad durante tantos años en los medios entonces el reconocimiento es más bien para ellos porque ellos son los que seguirán en este camino ardo de vocación, de entrega y de información permanente para los televidentes y de paso le hacemos la invitación al sábado 21 de julio al gran paseo profesional del Chagra bueno si eso es tradicional, es una fiesta hermosa que es parte del folclor, de las tradiciones de los cantones de la sierra y particularmente de Machachi donde la gente es muy alegre, la gente es muy cordial sé que reciben a cualquier cantidad de turistas y naturalmente pues hacer la invitación para que participen del paseo del Chagra y de estas fiestas que son orgullo de todos los ecuatorianos así que felicitaciones y felicidades a todos muy bien, muy bien bueno el reconocimiento como mejor presentadora de parándula creo que está un poquito fuera de por lo tanto yo lo recibo en nombre de mi equipo de trabajo mi equipo de encorto, tanto en Quito como en Guayaquil son extraordinarios y eso nos ha llevado hoy por hoy a ser lo que somos y estar ya nueve años en pantalla, un poco más de nueve años siempre hay objetivos tanto personales como profesionales y yo creo que eso es importantísimo para sentirse vivo para seguir adelante y seguir con esa sonrisa y con ese espíritu emprendedor en la vida claro, un abrazo muy fuerte y muy sincero de mi parte para todos los amigos televidentes y todos los que ven el canal Mejía TV gracias por la invitación de las zonas, de los sectores que más me gustan por ahí Machachi, me encanta también ir a visitar la Sierra del Ecuador así que en cualquier momento les caigo un abrazo, gracias muchas gracias, felicitaciones a ustedes primero por ser emprendedores y para mí un orgullo, satisfacción y una felicidad total porque todo lo que hacemos es con mucha pasión entregando al fútbol, alegrías, tristezas y todo lo que significa precisamente trasladarle al televidente, al oyente y al lector la emoción que puede entregar un partido de fútbol ¡Ah, felicidades! son hermosas fiestas que se hacen allá así que sigan adelante y que por sobre todas las cosas siempre a ese hermoso cantón le mantengan como hasta hoy que chévere, me alegra muchísimo y vamos a estar ahí en el desfile del Chagra para disfrutar la plenitud muchísimas gracias, mucha suerte gracias y felicitaciones a ustedes